¡Suscríbete al canal! Grandes saludos para toda la familia de Cayo, Héctor Cayo, Yanet Cayo, para Yair Cayo, la señora Rosita y para Junior, ahí está gozando Junior Cayo, la señora Josie, para Feliciano que hoy sigue compartiendo de lo bueno y sobre todo esta hermosa felicidad para Eri y para Verónica, la señora Paulina, solo de parte de Luchito, Osvaldo, Betty, Francisco, Yanarico y para la señora Eduarda. Feliciendo el día de hoy, compartiendo toda la alegría y por su paso acelerando como debe ser esta hermosa felicidad en honor a nuestro San Martín de Porres. Queremos también felicitar a la gente de la promotora y eventos San Sebastián. Saludos también para la hermandad, para las hermanas Silvia y Ana María, para Feliz, la gente hermosa de Ayacucho. Un saludo para toda la gente de Ayacuchana, para todos nuestros amigos, Huambalpa, Perú. Felicidades para toda la gente de Ayacucho, para la familia Beguido, Feliz. Felicidades para la gente de Huambalpa, los amigos de Ayacucho y sequevían los olímpicos de Huancayo, hinchas fanáticos. Toda la familia Beguido, Feliz. Felicidades para cada uno de ustedes, caballeros. Ahí está la gente de Villa de Arma, Cotas, Paraguachos, Castro Virreina. Ahí está también toda la familia que ha llegado. Ahí están los amigos de Castro Virreina, Villa de Arma. Felicidades para toda la gente de Castro Virreina, hinchas fanáticos. Ahí está la familia que está gozando hoy día. Todo Huancabelica por las alturas de Chincha, Villa de Arma, Julio. Felicidades también para mis amigos, familia Toribio. Felicidades para toda la familia Toribio, la gente hermosa de Cañete. Claro, domingo, los olímpicos de Huancayo, estamos en la playa Villa Hermosa, Cañete. Claro, ahí estamos con la gente. Julio, claro, por supuesto, estaremos en Playa Hermosa de Cañete, los olímpicos de Huancayo. El domingo nos vemos en Playa Hermosa de Cañete, ahí. A la familia Toribio. Familia Guamán Hurtado de Villa de Arma. Vamos los amigos de Guayucachi, Viquis Pucará, a todos los huancainos. Familia Meléndez Barrasa, que también está presente. Hoy día con los olímpicos de Huancayo, por primera vez aquí. Familia Terma y yo, de la zona latina, Canipaco, Huancayo. ¿Cuántos canipaquenses hay? Todos los amigos. Ya vienen más temas de los olímpicos de Huancayo. Pablo Vera, Pablo Vera, a gozar. Ahora pues, ahora. Así es. ¿Dónde está la familia? Vamos, vamos. Julio, a gozar. Vamos, Julio. ¿Qué dice aquí? Ahí está, saludos. Un saludo también para la gente hermosa de Área Cultural. Instituto de Comunicación. ¡Dale, dale! ¡Gapatela, zapatela, 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 duro, duro! ¡Gobina, Quispe Pérez! ¡Otrita! ¡Dale! 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 ¡Así! ¡Así comadas! ¡Gobina Narvaña! ¡Vamos, Vique, Mayoncachi, Chucará! ¡Cosa, cosa! ¡Ahora! ¡Toda la familia Garriazo de Cauca! ¡Gobina! 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 ¡Ahora! ¡Kapatela, zapatela, duro, maduro! ¡Los olímpicos de Huacayo! ¡Y ahora, eso! ¡Eso sí! ¡Obrita! ¡Vamos, Alex! ¡Obrita más! ¡Obrita más! ¡Obrita más! hermosa de Cañete en los Olímpicos de Huancayo. Vamos, Urucotuna. Familia, Guayucachi, Gamonales. Ahí están los urucotuneños, jauquinos. Vamos, Icaia. Y a Zapater, mi gente. Vamos, Yanira. Ahora, presión, dale, duro. Eso, sí. ¡Ganagata! ¡Otrita! ¡Guay, pala, guay, pala, guay, pala más! Promotora de vetos, San Sebastián. Vamos, Héctor, Caño. Caño, Cañito. Los Olímpicos de Huancayo. No, sembra, aguay, pala. ¡Muy, pala! ¡Vamos, Héctor! ¡Vamos! ¡Ale! ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! Para los huancainos, para todos los norteños, vamos a escucharnos, vamos a Huancavenica, Cusqueños, Puneños, Arequipeños, estos son los olímpicos de Huancayo, los únicos. ¡Vale, dale! 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 ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! ¡Vale, dale! ¡Vale! 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 ¡Vale, dale! 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 ¡Misque, Misque! ¡Ada! ¡Excelente! ¡Adi! ¡Una! ¡Aquita! Así ¡Ahora sí! ¡Ale, cuernos! ¡Ale! ¡Ahora! ¡Ale, cuenoso! ¡Ale, cuenoso! Ahora, pues yo, ale, una, eso ¡Vamos, la mueve! ¡Qué bonito, Raulito Kife y la señora Irma Pinto! Ahora, pues ahora Mañana, ¿cómo estarás? Como el rompecabezas De tanto zapatear Y de tanto tomar Claro, conforme se trabaja hay que gozar Hay que divertirse, hay que tomar ¿Para qué guardar la plata? ¿Para quién? ¿Para el otro o para la otra? Viene la otra, se lleva todo ¡Vamos, Jackie! ¡Qué bonito, Raulito Kife y la señora Irma Pinto! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, pacote, Raulito Kife y la señora Irma Pinto! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 Bellido Félix Que viva Ayacucho Los Olímpicos de Huancayo Toda la vida Para Eri, Verónica También para la señora Paulina Para el señor Luchito La señora Betty, Francisco Y para la señora Eduarda Familia Carriazo La gente de Cauja Arriba los cauginos Que viva Cauja Arro que sí Para toda la gente de Cauja Y para el chino El chino rico Y se vienen todas las canciones Todos los éxitos reclamados Para la familia Yanarico Solo para toda la familia Yanarico Y para los amigos Que sí, concha un saludazo Arriba sus ánimos Arriba su ambiente Charriba Guaruchiri Sigue el ambiente mi gente Chau Chau Y eso, y eso, y eso Y la mano se ríe ¡Eh! 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 ¡Saxo chupio! ¡Qué rico! ¡Grasalo mi gente! ¡Baila! 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 ¡Qué rico! ¡Eh! ¡Arriba! ¡Eh! ¡Los brazos! ¡Eh! ¡Los brazos! ¡Eh! ¡Que suena! ¡Uh! ¡Eh! Aleluya! ¡Eh! 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 ¡Se lo 팔äh! ¡Eh! 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 ¡Con este sueno! ¡Eh! Políticos Tropicales Comina de Gabonales ¡Qué rico! Por aquí está la Comina de Gabonales Arriba la gente de Huancayo Los huancainos gozan de esta hermosa felicidad Y para mis amigos de Huánuco Arriba Huánuco Presente tomando su rica cervecita ¡Salud, salud! Vamos a bailar, vamos a gozar Sigue la saxocumbia para ti, Vicente ¡El estilo! Para la gente de Huánuco Y para mis amigos de Cauca ¡Arriba esos ánimos! ¡Huánuco! Y con más sabores del ambiente ¡Éxitos Tropicales! ¡Ahí! Y para mí, rumbo a los Estados Unidos De parte de mi amigo Yeltsin ¡Buenerín! ¡Qué es eso! ¡Qué es eso! ¡Y la mano se le da! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Y la mano se le da? ¡Qué, qué, 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 qué! Y baila, baila ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Chin, chin! ¡Chin, chin! ¿Dónde está la macho, mazalera? ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están los guarochiranos? ¡Arriba, guarochirí! Donde mi amor se hizo pedazos, pedacitos. Y seguimos, mi versión total es a esa cumbia, Olímpicos Tropicales. ¡Qué rico! ¡Eso! 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 Niña fechiclayo, toque de Perú 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 Me grita, déjate ver, de la cabeza a los pies Me grita, déjate ver, de la cabeza a los pies Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Déjame que yo te mire, aunque sea la última vez Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Anoche soñé contigo y no lo vas a creer Soñé que tú me querías y no lo puedo olvidar Soñé que tú me querías y no lo puedo olvidar ¿Cómo olvidarte mi amor? Si te llevas dentro de mí Yo también, chiquita, chiquita malata Bailando te conocí y me dijiste que sí Bailando te conocí y me dijiste que sí Tanto tus joyas no olvidarás Todo lo que hicimos recordarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Aunque tú me digas que ya te vas Yo sé que mañana regresarás Tanto, tanto te quiero Tanto, tanto te amo Y ahora me dices que no Y ahora me dices que te vas Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Que tienes un hombre bueno Y con él te marcharás Yo te seguiré queriendo Recordándote tal vez Por Dios regresa a mi lado Que eres mi gran amor Ven aquí a mis brazos Te lo pido por favor Quédate en mis brazos Te lo pido por favor Y las manos arriba Los brazos arriba En la forma que suene Hey, 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 hey Un día Solo para ti Chao, chavito ¿Cómo quieres tú? Roba mi corazón Si yo no te ofrezco nada Pobre rato Soy yo pobre caminante Que ya no tengo nada Pero tengo corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Pero tengo corazón Muy sincero Que vale más que el dinero Eso Buena gente, dueñas Buena, chino, rico De tanto que te quiero Estoy llorando Sufriendo inmensa Vete porque me dejas No tienes corazón No tienes alma Me clava sin piedad Tu dardo ardiente No tienes corazón No tienes alma Me clava sin piedad Tu dardo ardiente Oye, mi amor Dime, chavito ¿Cómo te quiero? Yo también Soy Mucho tiempo te esperé Porque te amaba Pero eso no recuerda Sino al contrario Como otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero matarme Con otro hombre Con otro hombre Tú te vas Y a mí me dejas Por todo este dolor Quiero acabarme Y donde están las mujeres solteras Levátenme la mano Y esas palmas arriba Que suenen las palmas Arriba, arriba Eh, 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 eh Júpida Saberosa Yaya, rico La gente de Radio San Juanera Son Échale, pues Como quisiera Que vuelves a mí Para entregarte yo Mi corazón Y decirte que Te quiero yo aquí Mucho más que antes Te quiero, mi amor Saloso Para que yo quiero la vida Si tu amor ya no es para mí Para que yo quiero la vida Si tus besos no son para mí Y la huestuita, la huestuita La soltera Y esta canción Son Son Cierro ¡Aplauso! ¡Qué bonito! ¡Yup! Gracias por ver el video.